Mucha atención que el ejército ubicó y destruyó de manera controlada un artefacto explosivo que al parecer había sido dejado por guerrilleros de las FARC cerca al hospital del municipio de San Vicente. Gracias a la oportuna información de las personas del San Vicente del Caguán, tropas adscritas al comando operativo 6 de la fuerza de tarea Júpiter, hallan a unos 200 metros aproximadamente un artefacto explosivo improvisado, el cual costaba de un peso aproximado de 35 kilos, más la metralla que estaba a su interior. Este artefacto explosivo fue colocado al parecer por integrantes de la columna móvil Teófilo Forero, la cual con esto buscaba atentar contra las tropas que recurrentemente llegan hasta ese lugar para solicitar la parte médica y recibir las atenciones de este centro hospitalario. General, ¿cerca qué lugar estaba y qué riesgo representaba? Concretamente estaba a 200 metros del Hospital San Rafael del municipio de San Vicente del Caguán. Esto obligó a los expertos en explosivos a remover el artefacto explosivo y llevarlo unos 400 metros más fuera de su radio de acción para con esto evitar daños a la infraestructura del centro hospitalario. ¿Cómo logran ustedes ubicar ese artefacto? Gracias a la información oportuna de los ciudadanos. ¿Y el riesgo representaba para la gente que va al hospital en general? Altísimo, máximo la hora en que se fue hallado el artefacto puesto que fue en las horas de la mañana y como ustedes muy bien saben a esa hora la influencia de público al Hospital San Rafael es bastante alta.